Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Rico se siente tu calentura Muévete esa cadera, suéltrate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Pumpe el, pumpe el, pumpe el, pumpe el, pumpe el, pumpe el suelo Empieza cadera, 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 cadera Empieza cadera, 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 cadera Esto es la esencia Vale, pégate, agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rico se siente Tu calentura Tú metió pa' el cielo Tú sientes caramelo Mueve esa cadera, suéltate el pelo Mueve esa cadera, suéltate el pelo Mueve esa cadera Mueve esa cadera Esto es lo que las radios quieren Yandr aquí mandan los hombres ¿Qué pasó? Otras como tú, yo nunca he visto ninguna Y yo compartiría todas mis fortunas Fuera por minas, lo que algo de ti no vamos a pipir pa' la luna Tú tienes algo en que lo irreal o sobrenatural Esa belleza que tú tienes, corazón especial Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo te tuviera no saldríamos del cuarto Tú mueves tu cuerpo Que a mí se me paraliza todo el sistema Tú eres perfecta, tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena, baby Tú me gustas tanto, tanto, tanto Que a tú no te das cuenta Yo que no, cuando yo caldo Tú me gustas tanto, tanto, tanto Vamos a sacar a las mujeres como una ventosa Vamos a sacar a las mujeres Vamos a darle un poco de hitro amarillo a todas esas nenas lindas Oye, estos están escuchando a los mejores DJ de Perú Mientras la locura Mientras la locura Mientras la locura T-T-T-T-DJ BOSS Mientras la locura Mientras la locura Mientras la locura Mientras la locura Mientras la locura